Estimados representantes de los Estados miembros de la Conferencia Regional sobre Migración, como nuevo director general de la Organización Internacional para las Migraciones, es un honor hacerles llegar este mensaje y enviarles mis más cálidos saludos. Quisiera también expresar mi agradecimiento a Panamá, que ejerce la presidencia pro-témpore de la conferencia, el haberme invitado a este evento. Lamento que en esta oportunidad no me haya sido posible estar entre ustedes. Permítanme decir que su región ha sido pionera en el desarrollo de un remarcable proceso consultivo regional. Estoy sinceramente impresionado por el proceso de Puebla, ya que se ha consolidado como una plataforma efectiva propicia al diálogo sobre temas de inmigración y para permitir mejores prácticas a lo largo de los años. Como ustedes saben, los procesos consultativos regionales, como el proceso de Puebla, desempeñan un papel clave para la implementación del Pacto Mundial sobre Migración. Estoy seguro que este ha sido un tema en torno a lo cual se han desarrollado diálogos en esta conferencia. Me gustaría reiterar el apoyo de la OIM en este proceso fundamental, enfatizando que no tengo ninguna duda sobre la iniciativa que tomará la conferencia regional a este respecto. Igualmente, me gustaría expresar a Guatemala, quien será la próxima presidencia pro-témpore del proceso de Puebla, nuestro apoyo a la gestión de consolidación de la gobernanza de la migración a nivel regional. Los recientes progresos y los diálogos emprendidos sobre la migración cambiarán la forma en que mancomunamos esfuerzos para promover una migración más segura y ordenada. El acceso de los migrantes a una información confiable y veraz es un pilar fundamental para lograr este objetivo. En este marco, quiero expresar nuestra gratitud por apoyar nuestra herramienta de información, el MIGAP. El lanzamiento regional tionero en el mundo en el marco de un proceso consultativo regional demuestra el compromiso de los gobiernos por ofrecer formas innovadoras y efectivas de comunicación tanto por los nacionales en el exterior como para los migrantes. De esta manera, la OIM proporciona información segura que salvará la vida de numerosos migrantes. Los gobiernos de esta conferencia han proporcionado información sobre visados, regulaciones de viaje, lugares y contactos de consulados, teléfonos de asistencia para víctimas de trata, entre otros, para que los migrantes en la región y de todo en el mundo tomen decisiones más seguras e informadas. Para concluir, deseo agradecer el inestimable aporte de varios donantes, en particular del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del programa Mesoamérica que hizo posible el lanzamiento de esta herramienta. Estimados representantes, muchas gracias por su atención y mis felicitaciones nuevamente por los logros de esta región. Estimados representantes, muchas gracias por su atención.